Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta audiencia y vamos a ir luego también presentando a quienes están aquí, quienes nos dejan su saludo, vamos a ir intercalando, así lo hacemos lo más dinámico posible. No tenemos mucho tiempo, así que también vamos a pedir que las intervenciones sean de 3 minutos aproximadamente, así todos aquellos que puedan hablar lo van a poder hacer. Solo para dar comienzo y planteando un poco por qué llamamos a esta audiencia pública con poco tiempo de antelación, pero creemos que es necesario manifestarnos ante todo lo que se está escuchando, resolviendo en estos días. Hay un hecho muy grave donde verdaderamente a partir de una movilización, que es la movilización del 20 de diciembre que hemos realizado durante muchísimos años, el nuevo gobierno de Javier Milei quiere instalar un Estado verdaderamente policial, donde se cercena completamente el derecho de protesta, un derecho de protesta que durante 40 años de gobiernos constitucionales lo hemos defendido, hemos salido a la calle a manifestarnos en las peores condiciones y que hoy ante el solo anuncio de una movilización que como dije incluso ya se realizó por varios años, deciden impedir directamente ese derecho de protesta, sacando una serie de protocolos, resoluciones de los distintos ministerios que no solamente nos parecen ilegítimas lógicamente, sino que también son absolutamente ilegales. El protocolo de Patricia Bullrich viola toda la legislación nacional, ella se arroga en ese protocolo el derecho de intervenir en una provincia, donde ella directamente dice si yo veo flagrancia en el delito, que la va a determinar ella también, o sea, ella se constituye como juez, y a partir de eso puede intervenir en cualquier territorio. Esto viola hasta la ley de seguridad interior, no queremos aquí aburrir con normativa legal, pero es absolutamente ilegal. Se contrapone al derecho a protesta que está contemplado en la Constitución, claramente, y también en numerosa jurisprudencia de tribunales y organismos internacionales como así de nuestro país. En nuestro país hemos estado muchas veces en causas judiciales donde se analiza el artículo 194 del Código Penal, un artículo que tiene su origen en la dictadura de Honganía, y jamás un juez, ni los más restrictivos con el derecho de protesta, se le ocurrió decir las barbaridades que dice Patricia Bullrich o la ministra de Capital Humano. Jamás. A nadie se le ocurriría quitarle la patria potestad a los padres sobre un hijo. Hoy hablábamos que entonces si hay un recital donde hay mucha concurrencia y también hay que cortar calles para ingresar al recital, tampoco se puede llevar a un pibe a un recital, mucho menos a la cancha entonces. Bueno, no, evidentemente eso no le importa. Lo que le interesa es que no se pueda participar de manifestaciones y también muy dirigido a un sector social que pretende ser estigmatizado profundamente, que son aquellas personas que pueden estar recibiendo alguna asistencia del Estado. Quieren convertirse verdaderamente en una monarquía donde tienen súbditos que tienen que obedecer sus órdenes y que ellos pueden dictar las normas que se les ocurra. En el caso de Patricia Bullrich, a quien conocemos todos desde hace mucho tiempo, suena más irrisorio aún, porque algunos de los senadores de su fuerza política incluso llegaron a ocupar ese lugar porque se hicieron famosos cortando las rutas del país. Entonces, en ese caso se podía manifestarse, incluso interrumpir vías de tránsito, en este no. ¿Cómo es? Javier Milei cuando asumió hace unos días nada más, pidió que vengan todos sus seguidores, cortaron todas las calles acá alrededor del Congreso, en ese caso se puede. La verdad es que es tan irracional lo que hacen, tan estigmatizante, tan dirigido milimétricamente contra aquellos que deciden protestar contra las medidas de este gobierno que no podemos más que repudiarlo y este es el objetivo que tiene esta audiencia. Siempre dijimos que el ajuste no pasa sin represión y esta no es la excepción. Un gobierno que le ha declarado un plan de guerra a los sectores populares, a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados y jubiladas de nuestro país, necesita tener la mano muy, muy dura para que todos, para que todas acepten medidas que atacan tanto, tanto, tanto al pueblo trabajador. Entonces solamente a eso puede responder. Y para terminar quiero decir una cosa más. A nosotros, a nosotras nos parece que es muy importante rodear de solidaridad esta manifestación, porque no estamos discutiendo una manifestación, estamos discutiendo un avance irrestricto sobre el derecho a la protesta, sobre la limitación absoluta del derecho a protestar. Mañana quieren tener la primera prueba, pero no es solamente por la movilización de mañana. No quieren que nadie pueda rechazar las medidas altamente impopulares que en los próximos días se van a empezar a sentir y muy duras que está tomando este gobierno y que preparan más para los próximos días, mediante decretos de necesidad y urgencia y otras medidas que van a mandar a este Congreso Nacional. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Adolfo, a Norita, para que comencemos. Luego van a poder expresarse los diputados que están aquí presentes, las diputadas, y abriremos la palabra. Ya estuvieron pasando mis compañeras para que se anoten todos aquellos que quieran hablar. Como dije, tenemos poco tiempo, pero nos parece muy importante que nos podamos expresar todos, que nos podamos expresar todas, ante la gravedad de lo que estamos viviendo, ante las amenazas permanentes de este Estado policial totalmente autoritario que quieren instalar. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Adolfo.